Somos una empresa con una gran historia y una ambiciosa visión de futuro. En el centro de esta visión se encuentran nuestros consumidores, en cuyas manos ponemos las mejores marcas de vino, nutridas con un carácter e identidad únicos, provenientes de nuestra diversa familia de viñas en Chile, Argentina y Estados Unidos. El camino que recorre cada botella de viña con Chitoro, refleja una filosofía de calidad y excelencia que se extiende por todos nuestros viñedos, plantas, bodegas y oficinas en todo el mundo. Nuestra visión se ve reflejada en cada persona que trabaja por ella, hasta cada racimo que brota de sus vidas originarias. Es la permanente búsqueda de la excelencia, lo que nos desafía y define nuestro espíritu innovador. Por eso, a medida que abrazamos nuevos cambios y ambiciones, moldeamos nuestra visión de la viña del futuro. Un futuro que va mano a mano con la sustentabilidad, creando vínculos virtuosos con nuestro entorno y recursos naturales, retribuyendo con conciencia lo que la Tierra nos ha dado. Pero sabemos que esta visión no sería posible sin nuestras personas. aquellas que nos hacen crecer en ideas, fronteras, idiomas y culturas. Porque a medida que la familia se hace más grande en nuestros orígenes y cada rincón del mundo al que llegamos, también lo hacen nuestros sueños de un futuro más conectado y sostenible. Solo así, podemos continuar compartiendo las mejores marcas de vino con el mundo. De nuestras manos a las tuyas.